¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Lalo Pérez en estos dos partidos, Moreira ante la corrida de Rele como segundo central, también afianzándose, no obteniendo minutos en este equipo como titular. Moya por momentos sí, por momentos no. La pelea de Brian Mesa, de Renzo Funes siendo un capitán en la mitad de la cancha importante. De Picardo en la lucha, también del número 13, estamos hablando de Saen, allí corre Corrado, choca con la marca otra vez del Lalo, a pie firme, gana el Lalo. De Fernando Reller, de Kistan Jufaro Russo, de Ezequiela Milibia, de Giroldi, de Poropac, de los pibes, los que han jugado el último partido frente a la Madrid, de Montero y compañía, de Di Santo, todos, a todo este plantel charrúa que ha peleado por un sueño y que no lo ha podido conseguir, pero que va con lo último que tiene y como puede, va con Saen, quiere meterle al centro, Valaria. Lo terminó perdido Picardo que le pegó de primera. No puede más con su alma algunos, se tira al piso Moya, hace rato que no tiene más aire, no hay más piernas. La impotencia de esta historia se va terminando, apenas segundo, nada más, para que taller sea de primera vez. Hinchas charrúa, usted festeje igual, créame, de puertas para adentro festeje, lo que ha hecho este equipo, esta comisión directiva, lo que han hecho estos jugadores, lo que han tratado de pelear en la frutilla del potre. Ha sido importantísimo lo de Central Córdoba, poco importa lo que hacen los hinchas de talleres, a los cuales también felicitamos, pero no me puedo olvidar del objetivo final. Ese equipo que se va a juntar en la mitad de la cancha, quizás algunos con lágrimas y bronca también, han peleado por no descender, han logrado mantenerse en la categoría, han metido al equipo en reducido. Gracias señor Ariel Cufarro Russo, gracias por entender esta prédica, gracias por poner este equipo de pie, gracias al señor Luis Stern, al señor Carlos Lancerotti, a esta comisión directiva, que vuelve a poner de pie a esta institución, que estaba quebrada, que estaba en la mira de todo el mundo, de puertas para adentro casi ni existía. Y hoy, miren, miren hinchas charruas, miren dónde termina Central Córdoba, en la pelea por un lugar en la primera B metropolitana. Vaya carajo, si esto no es importante. ¿Qué quiere que le diga? Uno es de Buenos Aires, y tiene esta responsabilidad de relatar esta campaña, a la cual agradezco de haberme puesto en este lugar. Soy muy feliz, soy muy feliz. Casi me considero adoptado por Rosario. No sé si decirlo, pero es lo que siento. Porque he logrado la amistad de todo el mundo. Y esto me pone muy feliz. Por eso tengo ganas de decir esto, que es no dar por tierra el objetivo final. No se puede ver el vaso medio lleno, mucho menos medio vacío. Hay que ver esta realidad de ese grupo de muchachos que están allí, con el presidente Carlos Lancerotti a la cabeza. Señores, no pudo ser para Central Córdoba. No se ha perdido la vida. Se ha perdido un partido de fútbol y se ha empatado otro. No importa. El taller es hoy, es de la B. Central Córdoba va camino a la Copa Argentina. Y a saber y a mejorar todo lo que no se pudo hacer. Y realmente, todo lo bueno que se ha hecho, para que en el 2016, otra vez Córdoba, vuelva a estar en boca de todo el mundo. Porque Central Córdoba ha sido, si no el mejor, uno de los mejores animadores que ha tenido este torneo de la C. Sí, yo creo que, para mí lo de... Voy a repetir casi lo mismo, Dani. Me parece que hay que agradecer y ponerse de pie en... Creo que estaba peleando por irse a la vez, cumplió el objetivo e incluso la chapa. Jugar Copa Argentina y llegar a una final. Pocos imaginaban esto. Eso tiene que ser el puntapié inicial. Pero desde el que viene, sí, ya un poco más solgado, intentar volver a una categoría como la B. Metropolitana, que es una categoría donde mínimamente debería estar Central Córdoba. Y te digo, Martín, uno que ha seguido procesos y que ha estado quizás, yo por lo menos un poco más cerca de tú, de este plantel, en muchas internas, en un vestuario, en un saludo antes, en la mitad, después, hemos tratado de entender cuántas cosas pasa por la cabeza de un jugador que está aislado. Porque Rosario es otro mundo para los que estamos en Buenos Aires, que vamos a Capitalia, a la provincia de Buenos Aires, permanentemente, y sabemos de las mieles de situaciones que a lo mejor no viven ni conviven en Rosario. Sabemos de qué estamos hablando. Yo te digo, es tan importante lo que este equipo ha logrado que quizás el hincha, hoy con esta impotencia de no haber podido salir campeón, quizás hoy no vea. Pero es que mañana, miércoles, cuando se vaya al laburo, va a empezar a través de un periódico, deciéndolo, va a entender un poquitito más de qué estoy hablando. Quiero decir, señoras, señores, hinchas del Charrua, barrio Tablada y aledaños, peleaba el descenso Central Córdoba. ¿Entienden lo que es eso? Se armó un equipo para pelear un descenso, para salvar la pincha de la categoría. Ni más ni menos que eso. Hubo partidos que no estuvo Redler, hubo partidos que no estuvo Fernández, hubo partidos que no estuvo Moya, hubo partidos que no estuvieron tantos. Perdió a Ferrari en el arranque del campeonato. Yo le decía eso. Perdió un balón inconmensurable. La ausencia de Ferrari, este equipo también lo pagó. De recorrido corto no se pudo traer más. Esta comisión directiva pone de pie la institución. En un año, Central Córdoba vino a pelear, cara a cara, palmo a palmo, frente a la Ferreria Talleres. Esta instancia de poder ascender. Esto hoy, para mí, que me disculpe el que quiere que me sepa entender, vino a lograr llevarse las mieles del sabor de algo más. Este era un premio que podía y no podía llevarse. No pudo ser. Lo que no se puede llegar a dejar pasar es esta instancia. Yo no quiero robar un segundito, porque tengo a la gente de Prensa de Talleres a la que quiero felicitar. Tu nombre. Sí, Sebastián de Prensa de Talleres. Bueno, muchas gracias a todos los equipos. Se va a ustedes por dos cosas. La atención porque tengo una amistad enorme con Arien Capeletti. Tengo un cariño porque tengo gente muy amiga de Talleres. Volveremos a la B a encontrarnos. Yo relato campaña de otro equipo de la B. Pero primero por el respeto de la gente. Esto no se repite. Yo he peleado muchas canchas donde no se ha respetado el periodismo. Aquí Talleres ha sabido respetar. Ustedes a saber atender a la prensa. Y en voz hago el agradecimiento extensivo de todos los medios de Rosario. Nos sentimos muy cómodos. Esto era para uno, para otro. A mí me interesa a dónde ha llegado Central Córdoba desde lo sumiso y desde lo muy bajo a pelear esta realidad con dos grandes de la categoría como la Ferreira y Talleres. Por eso, nuestro agradecimiento y nuestra felicitación de todos unos TV. Bueno, muchas gracias para ustedes, para toda la gente que está escuchando. Como vos decís, son dos equipos que les costó mucho llegar hasta donde llegaron. Y bueno, y esto está bueno. Que se respete el periodismo por ustedes que están haciendo su trabajo, ¿no? Y a pesar de la alegría, todo respetado en su laburo, que le tocó estar en un lugar no muy cómodo quizás, pero bueno, pudieron hacer su tarea como corresponde y espero que la podamos ver pronto. El Camino... El Charrúa también se lo merece. Gracias. Se merece el de hacer eso. Gracias. Y te digo más, son muchos años lo que está trayendo y uno puede entender a la gente esa cosa de impotencia que todavía no se desprende más que en un beso, en un saludo. Y lo vivimos acá en la platea porque es lo que está pasando. Así como el hincha del Charrúa, Rosario, estará con dientes apretados. Es decir, ¿por qué no pudo ser? Y lo estará analizando todavía con nuestras palabras. Hoy el hincha de estas series también estará analizando con dientes apretados algo que no puede exteriorizar todavía porque no lo puede creer, porque son 16 años en los que empieza a salir despacito. Tendrá que hacer su prueba de fuego, tendrá que ponerse de pie, tendrá que aprender qué es jugar en la B, qué es jodearse con otros rivales. Y eso requiere mucho. Central Cordoba también lo sabe y hoy vuelve a pelear por lo mismo. Lo mejor para lo que venga. De verdad, muy buen año. Gracias. Igualmente para ustedes, el Charrúa va a volver a tener otra oportunidad porque es un grande, se lo merece, es un club de otra categoría y siempre está ahí arriba, ¿no? Así que un abrazo para la gente de Rosario que está escuchando del otro lado. Gracias, querido. Gracias. Muchas gracias. Gente de prensa, Eduardo Piedrabuena, productor general. Amigos Charrúa, gracias, gracias por habernos acompañado. Gracias a todo el equipo, Daniel Millares, Gustavo, Bravo, Martín Lemos, en su momento Matías Olivera. Nosotros hemos dado lo mejor que hemos podido y estaremos siguiendo al Charrúa a través de Todos Uno TV, a través de la página Peña Charrúa. Agradecer, agradecer y agradecer. Hemos empezado entre medio de los camotí y las avispas en Argentino de Merlo, peleándola, peleándola fuerte, a veces con señal, a veces sin señal. Estamos haciendo, preparando toda una inversión y esperamos, rogamos poder transmitir el año que viene los partidos de local y de visitante. Así que, esperemos que salga todo bien y todas las negociaciones que estamos haciendo, podamos hacerlo, ya definitivamente institucionalizado, desde Todos Uno TV, todas las campañas, sea donde sea. No sea en la Copa Argentina, no sea a donde sea, estaremos transmitiendo lo que es Central Córdoba. Gracias por todo, eternas, como dice el relator que los acompañó durante toda la campaña. Bien, creo que no queda mucho más para agregar, simplemente eso, no nos vamos ni con bronca, nos vamos con ese desamor de no haber podido llegar a la instancia. Yo creo que me voy muy contento por haber visto a un Central Córdoba protagonista en tan poco tiempo, saber desde dónde se venía, dónde se estaba y hacia dónde se iba. Y esto es lo que me llevó, sinceramente. En otro momento uno se podía ver yotiste yo, y hablo de mí, personalmente. Y no, sinceramente, créanme que no, para nada, para nada. En 2016 está la vuelta de la esquina, créanme que sí. Será un año arduo, duro, creo que hemos aprendido de todas esas cuestiones, creo Martín, que justamente mencionaba Eduardo, ¿no? Sí. De la falta de señales en un lado, cuestiones en el otro, que nos aprende a ser mejores, nos potencia a ser mejores. Y creo que este aprendizaje que mutuamente hemos tenido, plantel y periodistas, a lo largo de este 2015, nos pone de cara al desafío del 2016. Sí señor, quizás uno aprende de los errores y muchas veces, quizás no nos han salido prolijas, no por nuestra culpa. Si sepan entender, por errores ajenos, y vuelvo a repetir otra vez, gracias por entender, por respetar, por seguirnos, por felicitarnos. Eso nos empuja a seguir adelante. Y salud, pueblo charrúa, que el año que viene se puede dar el ascenso, claro que sí, porque hay un torneo corto. Y me parece que si se mantienen y se respetan ciertas bases en un proceso de trabajo, las cosas se pueden dar. De vuelta a todos, mil gracias. Gracias, al pueblo charrúa, al barrio Tablada, a Rosario en general, una muy feliz Navidad. Un deseo de muy próspero año, que sea mucho mejor realmente. Y en realidad los argentinos creo que nos merecemos un mejor país, que todos haremos fuerte a partir del 10 de diciembre. Si se fracasa, fracasamos todos. Si las cosas salen bien, será un beneplácito para todos. De nuestra parte, de todos los que hacemos Todos Uno TV, muchísimas gracias. Pásenlo lindo, ha sido muy gratificante haberlos acompañado. Hasta el 2016, hasta la vuelta de la página.